La música brota de su pecho como una cascada cristalina, cargada de tanto sentimiento que cuando uno lo escucha no puede dejar de sentir que Abdón Rivera Mogro ha recibido un don especial, pues su canto no sólo transmite letras, transmite sensaciones, transmite vida. Abdón Rivera Mogro nació en tierras sin teñas, sin embargo el destino quiso que, cuando todavía era muy niño, dejara su camargo natal y viniera a Tarija. En la intimidad de su modesta casa y con su madre como público, Abdón Rivera ya soñaba con cantar delante de multitudes. A mí me gustaba poner el pie en la silla y agarrar la escoba, decía, aquí canta Abdón Rivera. Era la edad de mis ocho años, así. Ya me sentía halagado por el público que no había ese entonces, era lo único de mi madre. Y mi madre decía, ah muchacho loco, es que las operillas que habla, decía. Su madre fue siempre el faro que guió su vida. Fue ella quien con amor y paciencia le enseñó a discernir lo bueno de lo malo. Él ya me ha enseñado todo. Por eso digo, agradezco a Dios porque Él me cuida y me da un camino. Porque ya en los primeros cursos de mi curso básico, vale decir, en las escuelas Arts Antoniana, la profesora me sacaba a cantar, pero ella me decía, usted niño, tiene una voz de ángel. Nunca va a tomar bebida ni va a fumar. Le hice caso de no fumar, pero de tomar bebida no. Alguna vez me... llegué hasta ser bohemio. Cuando se inició en el canto, Abdón Rivera soñaba con cantar tangos. Sin embargo, estaba escrito que su destino fuera otro. Pero le comento que yo aprendí el tango solamente por... por radio, disco. Mi ilusión era conocer la Argentina, allí donde el tango es el rey como se dice. Loco, que sabe lo que siento, ni que remordimiento se oculte en mi interior. Yo tengo con alegría que disbrazar mi tristeza y que hacer de mi cabeza mis pesadillas huir. Yo tengo que ahogar en copa la pena que me devora cuando mi corazón llora, mis labios deben reír. El año 1963 se crea el grupo Los Embajadores del Guadalquivir. Y desde entonces, Abdón Rivera se constituye en el símbolo del grupo. Le digo, ¿por qué me he pasado del tango al folclore? Porque quería triunfar, de alguna forma. Y de verdad me di cuenta que con el tango en Bolivia no voy a triunfar. Entonces me quedé lleno al folclore. Y para eso, como le vuelvo a reiterar, he impuesto un estilo propio mío. Una forma particular de cantar que fue tomando forma cuando era un bohemio, como él mismo cuenta. Alguna vez he cantado por los bares, por las cantinas. Entonces escuchaba cantar de todo. Y yo ahí empecé a imponer mi estilo de canto en la cueca. Tanto que a la gente ya le gustaba. Entonces decían, invítale a Abdón, pero que vaya con su guitarra. Lo que me gustaba que me inviten, pero que no me digan que lleve la guitarra. Eso no me gustaba. Yo ya sé que el canto cuando me dan la guitarra era para no callarme nunca. Entonces en esos lugares, de reuniones, de tomadas en bares, yo ya me he aprendido a abrir campo en el canto. Abdón Rivera perteneció a una generación que creció en una tarija amigable. La ciudad era pequeña y los niños eran dueños de todas las pozas y de toda la campiña. Tantas cosas lindas que han venido y seguido. Como ser nuestro río Guadalquivir. Poco a poco se va secando. Ya no hay esas pozas. Entonces me acuerdo había la poza verde, la poza al banco. La poza al banco está donde era el Pedro Huaca, por ahí. Llegábamos a las bolitas más. Pero éramos tigres para bolitas. Y de aquí casi hasta allá al patio. ¡Ah! Se romó al todo campana. Veníamos de léspedón, descuidó una pata del trácer, elevábamos. Así pues. Cosas lindas que se iban y ya no... Después teníamos el trompo que era también una maravilla. El trompo que caía al centro de la rotonda, la hacían hervir con clavos. Al igual que la mayoría de los habitantes de esta tierra, Don Abdón Rivera es un fiel devoto de San Roque. Tenía mis intenciones, salir de Chunchito, pero nunca he salido. Pero sí, todos los años he hecho promesas de cantar, siempre he cantado en las serenatas al santo Roque. Campanitas de San Roque, amanecidas, cantarinas san Roqueñas, verbenitas del corazón. Cantar, bailar, cantar siempre con la canta. San Roqueña, San Roqueñita morena, has rogado mi corazón. Para Don Rivera el canto es más que un oficio, la fuerza vital que impulsa su vida. Cada vez que se canta, se siente como un ave que mueve libremente sus alas. El día que no canta parece que me enfermo, porque me gusta. Entra por mis poros y ahí se concentra y sale mi garganta, mi sentimiento. Hasta yo lo tomo también, hasta como si fuera una terapia, el canto. Yo lo siento así porque cuando salgo con mi grupo, vuelvo más feliz, más tranquilo. Al contrario de lo que pasa con la mayoría de la gente, la edad no le ha restado energías a Don Rivera. Al contrario, parece que le da más fuerza para seguir cantando. Los años que han pasado parece que a mí no hubieran pasado porque mi garganta está mucho más, más educada que en otros tiempos, mucho más. Del norte argentino puede ser venta de un florido. Por eso venimos todos de tu vergel asendido. Por eso venimos todos de tu vergel asendido. Cuando ya nos deje, ¿qué quisiera que le canten? Yo quisiera que me canten ese bailecito que dice Un puñal envenenado, acabesaste mi pecho, amorosa palomita. Cuántas huellas has dejado, mi corazón lo has deshecho, amorosa palomita. Pobre mi corazón, cansado de sufrir, te mando mi último adiós antes de partir. Adentro Aguita en el manso verde, verde como la esperanza Tus aguas cruzan los mares y dejan verdes mis sueños Tus aguas cruzan los mares y dejan verdes mis sueños Y dejan verdes mis sueños por un amor que se ha ido Por eso tú también tienes el color de una esperanza Por eso tú también tienes el color de una esperanza Pero yo seguiré esperando El amor que me opresionó